¡Ajá! Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar Tengo una chica que me vuelve loco a mí, me hace tan feliz, es mi amor de verdad No aguanto más, no logro contemplarte, miro hacia atrás, te veo en todas partes Tengo que hablar con ella y no sé cómo empezar Le diré, hola, ¿quién tal estás? Le diré, ven a bailar Le diré, quiero que sepas que yo, estoy colgado por tu amor Fiel, fiel, hasta el anochecer Aunque intento cambiar, siempre vuelvo a caer Y es que la carne es débil, ¿qué le vamos a hacer? Fiel, 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 te prometo ser fiel Fiel, 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 hasta el anochecer Yo te espero con mi radio, pues mi día volverá tu voz No soporto más mi soledad, aunque cante, oyenme llorar Mi violín me implora, la guitarra llora Y me parte el corazón, ven a cantar nuestra canción Corre, rayo, que tus hadas te han apurado Un rayo como rayo, vamos, rayo, nunca más te han apurado Un rayo como rayo, es superior, es triunfador Pues es un rayo, wow, wow, wow Vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a bailar Come on, vamos a bailar, let's go One, two, one, two, three, four One, two, one, two, three, four Alham!